El star Tenerife se prepara para recibir el sábado al equipo más en forma de Europa en el momento, el Real Madrid. En los locales la principal duda es Ricardo Uri, se lesionó en Málaga. Ayer se le hizo una resonancia, pero se espera que pueda jugar. Viviá y Chagoyen dosificaron hoy el trabajo por precaución, pero se cuenta con ellos. Lo que es seguro es que el pabellón Santiago Martín va a estar repleto este fin de semana. Quedan menos de 800 entradas disponibles a cuatro días para el encuentro. No nos jugamos, pues afortunadamente, nada especial, ni descenso ni nada, por lo que es un partido para disfrutar. Y bueno, también volver a ver a uno de los nuestros, a Sergio, con nosotros. Bueno, yo creo que es un lujo, ya de hecho ya se han vendido ya más de 4.000 entradas, por lo que vamos a estar contentos que la gente del baloncesto va a venir, pero ahora hay que hacer un llamamiento a la gente del deporte, a que vengan a disfrutar, a que sepan que esto es un partido de muy alto nivel.